Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx Ya regresamos a Fórmula Espectacular y qué fuerte rola. Qué fuerte canción. No la conocía, ¿eh? No la conocía. ¿Qué opinan? Pero está fuerte la rola. Es Marcantula. Sí. Parece que sí, ¿no? Sonaba. Y si no era, sonaba igualito, ¿eh? Idéntico. Exactamente. Y qué fuerte todo lo que dice, de verdad. Qué fuerte todo lo que dice, todo. Y qué fuerte todo lo que se dice alrededor de Marcantoni en este momento, ¿no? También. También. Gracias también a este video, ¿no? Sí, claro. Este video que se hizo público de Marcantoni en donde se ve que mueve la boca de una manera muy extraña. Y lo raro es que, pues, tampoco Marc ha salido a aclarar nada, ¿no? No ha reaccionado de manera pronunciada. Ni lo hará, Joely. Yo pienso que no lo hará. No creo que, no le veo la mínima intención. Tendría que hacerlo para aclarar cosas, ¿no? Pues sí, porque todo el mundo está diciendo que, pues, que tiene adicciones o algo así, ¿no? O sea, es grave. Es grave los comentarios, pero bueno. Qué fuerte eres, Marcantoni. Qué fuerte eres. Muy bien. ¿Qué pasó, Gabo? ¿Ya Cuevas ya no está? Ya se nos cayó. Yo creo que ya se fue. No, aquí estoy. Aquí estoy de regreso. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué me cuentan ustedes, compañeros? O sea, Analu, no terminaste tu idea de RBD, por cierto. Bueno, pues yo lo único que les puedo decir es que sí es una mezcla de élite con Glee, con High School Musical. Al final, Analu, ¿la recomiendas? La recomiendo para que se distraigan y, o sea, no van a ver algo que les... Sí, sin otro propósito, ¿no? Claro. Sí. Exacto, ¿no? Oye, pues entonces está mejor que la que hizo Televisa. Si me la estás comprando con un Glee que ganó un chorro de premios y me la estás comprando con una Elite, que es la serie más vista en Europa de habla en español, pues evidentemente me pones a temblar, Analu. La estoy comparando en el aspecto de que creo que es un híbrido, que quisieron conjugar varias ideas en el formato y entre ellas quisieron ponerle un toque de Glee. ¿Me explico? Obviamente no es igual que Glee, no tiene la misma estructura. Ahora, ¿cumple con el requisito de serie? Para mi gusto, sí. Sí puedo decir, sí estamos frente a una serie, no frente a una novela, pero está en la cuerda, o sea, podría volverse una teleserie. Esa es mi opinión. Bueno, pues ustedes que la vieron, opinen, Rafa, Joel. Yo la verdad no la he visto, así que no puedo decir. Pues mira, me parece que es una serie sin grandes pretensiones, ¿no? No creo que se convierta en el gran fenómeno del año. Yo creo que no va por ahí la cosa. Pero sí me parece un producto al final, pues muy digno, muy para sentarte a ver el fin de semana, ¿no? Con tus palomitas y tu refresco y listo, disfrútala y ya. No va más lejos, Rafa. La gran virtud que yo le veo es que está muy actualizada, que a los padres, a mí, por ejemplo, me interesa mucho ver cuál es la visión de alguna manera que tienen los jóvenes. Quizás es un poco exagerada, pero es interesante conocerlo, ¿no? O sea, no tiene concesiones. O sea, cada personaje puede llegar a ser muy fuerte y su reacción es igual. A mí me parece que es un producto muy bien logrado. Además, muy disfrutable. Se ve muy bien hecho, con mucho cuidado, Joel Gabo, Analu. Y tiene buena manufactura. Eso no se puede negar. Tiene buena manufactura. Y creo que también están bien logrados los escenarios. O sea, las ambientaciones. Está bien logrado. Muchos de los personajes están muy redondos. Que eso es bueno. Porque son gente muy joven. Ahora, en el área del canto, creo que todavía les falta a muchos. Y se nota muchísimo el paso de la tecnología por sus voces. Pero muchísimo. Entonces, digamos que el cast no fue principalmente de chicos cantantes. Eran chicos actores que supieran cantar, ¿no? Y entonces nos topamos con la suerte de tener algunos actores que cantaran muy bien y otros que no lo hicieron tan bien. Pero, por ejemplo, la hija de Omar Chaparro canta muy bien. Sí. Canta muy, muy bien. ¿Cómo sí canta bonito? Sí. Omar Chaparro es muy afinado, ¿eh? Canta muy bonito Omar Chaparro. A mí me gusta cómo canta Omar Chaparro. Me gusta más cómo canta que cómo actúa. Y me gusta más cómo conduce que cómo canta y cómo actúa. Pero realmente como cantante también Omar Chaparro pues tiene su gracia, ¿no? O sea, lo hace bien. Y su hija lo hace bien. Y tampoco me parece que la veo y me recuerda a Omar Chaparro, ¿eh? Esa es otra. O sea, ella está bastante, bastante centrada en su personaje y lo hace bien. Entonces, yo creo que va a dar para más. Obviamente esta serie va a tener otras dos temporadas más. Temporadas. Temporadas, ¿no? Porque eso es lo que Netflix firma. Según yo, firma tres temporadas aproximadamente. Y creo que va a haber más temporadas. Y también, como Joel, opino que quizá no llegue a ser la serie revelación como élite que se volvió un escándalo. Pues ya veremos. Oye, pues digo, yo prometo verla este fin de semana y el lunes ya les comento bien qué opino sobre esta nueva temporada rebelde. Y vámonos contigo, Rafa. ¿Qué información nos tienes? Bueno, lo que comentábamos al principio, que todavía no termina la primera semana del año. Y Geraldine Bazán ya está envuelta en la primera polémica del año por algunas declaraciones que hizo ante varios medios su mamá. En el sentido de que no le interesaba conocer algún yerno para su esposa. Y Geraldine Bazán salió a decir que quizás no le interese el matrimonio, pero sí se animaría a tener otro bebé, ¿no? Con sus hijas adolescentes y el novio, que pues es, al parecer, un empresario muy importante, muy poderoso, etcétera. Creo que otra vez está envuelta en contradicciones, pero se ve que es una atmósfera que les gusta, Gabo, Joel, Analu. Pues bueno, Rafa, a ver, tú primero, Gabo. No, tú adelantá. No, yo lo que iba a decir es que se me hace muy fuerte que doña Rosalba se meta tan profundamente en el tema, ¿no? Este, ¿qué es eso de que no acepta a otro yerno? Pues yo pienso que si a su hija le hace feliz, ella debería ser más abierta, ¿no crees, Gabo? Bueno, pues en eso sí creo que tienes razón. O sea, los papás tienen que aceptar a las parejas de los hijos. Es un proceso, ¿no? Es un proceso que con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, te vas familiarizando, ves que tu hija, hijo, es feliz con esa persona y te vas abriendo. Me parece que vamos poco a poco. Pero yo no sé cuántos hombres estarían dispuestos a entrarle a una relación en donde la suegra todo el tiempo está presente, ¿no? Y un señor ya independiente, ya de más edad, etcétera, tener metida ahí a la suegra y divulgando en todos los medios cosas y apareciendo, pues quizás al menos una buena cantidad de hombres no estarían dispuestos a eso, ¿eh? Pero a mí no me parece que ese papel juega doña Rosalba. Para empezar, doña Rosalba ni vive con Geraldine. No necesité Geraldine. Es una señora que hasta el 31 de diciembre estaba trabajando. Es una señora que se vale por sí sola. Que como madre opine y defienda a su hija, tiene toda la razón. Otro punto, si ella no quiere conocer a la persona o no está interesada en conocer a la persona, es porque haya algo ahí. Porque recuerden que los papás saben perfectamente de qué pie cojean los hijos y quién sí y quién no. Y perdón, pero yo no conozco a la nueva pareja Geraldine Bazán, pero ojalá que sea un buen hombre. Yo creo que ese es el mensaje que le está dando su mamá. Y ella lo ha dicho en repetidas ocasiones. No es novedad que doña Rosalba ha dicho, yo quiero que mi hija sea feliz con una buena persona. Tampoco vas a apoyar tú como papá a que tu hija esté saliendo con un hombre que el día de mañana le va a dar la lección a su hija de que se dio un golpe contra la pared o contra el cristal. Yo así lo veo. La noticia es que no está conforme con la pareja. Pero esa noticia es viejísima. Esa noticia tiene cuatro meses, cinco meses que lo dijo doña Rosalba. Y lo ha dicho con esa línea. Ahora, este tipo de declaraciones, perdón Gabo, y tú seguramente conocerás mejor la relación entre ellas. Entonces, ¿este tipo de declaraciones no las aleja de alguna manera? ¿No le molesta o le incomoda a Geraldine este tipo de situaciones? Pues no sé por qué no. Ahorita no he hablado con Geraldine. Pero con doña Rosalba sí. Y doña Rosalba es una señora que siempre está al pendiente de su hija, de sus nietas, de su hijo. Sí, claro, como toda mamá siempre va a querer lo mejor para su hija. Y es una señora que, perdón, igual y a lo mejor lo digo con todo el corazón, pero Geraldine tiene la carrera gracias a que doña Rosalba... En eso coincidimos todos, creo. Como ella era pionera, ¿no? De llevar a mi hija, la llevo aquí, la llevo allá, te la presento a ti director de la revista. Y la cuidó. Te la presento fotógrafo. Y la cuidó muchísimo, ¿no? Y por eso Geraldine no es una más de, mi hija fue acosada, mi hija fue violada, mi hija fue tocada. O sea, no, para nada. Pero sí me parece que, pues como mamá también tiene derecho, si le gusta o no le gusta el yerno, punto, de decirlo. Ahora, la que se va a ir a la cama... ¿Lo de decirlo ante las cámaras? Ay, yo sí lo veo correcto. ¿A que lo diga ante las cámaras, Gabor? Ay, no, 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 no sé. Siento que en 2022 todo mundo va a ser... Si antes era la época del mazapán, ahora va a ser la época del extra mazapán. Ahora resulta que si dice Doña Rosalgo en la cámara, ya es culpable, ¿no? Agradezcan que tengamos contenido, muchacho. Agradezcamos que tengamos contenido. Bueno, vamos a una pausa y ahorita continuemos aquí. Equipo, ya regresamos aquí a Fórmula Espectacular. Le estaba diciendo a Ana que yo soy muy fan de Katy Perry y que me identifico con ella porque... No sé si ustedes vieron el documental de su vida, The Firework. O sea, uf, qué cosa de la vida. O sea, yo no sabía, por ejemplo, que Katy Perry empezó cantando en una iglesia cristiana. Y ella viene de una cuna de papá pastor, ahora sí que mamá pastora, y ella tenía el gusanito por ser cantante, ¿no? Pero este rollo que solemos vivir los integrantes de familias cristianas es que la música es del mundo, las alabanzas son de Jesús, como que igual tuvo ese choque ella. Y alguien alguna vez dijo en un programa de espectáculos de Estados Unidos, le preguntaron que si su corazón era de Jesús y su cuerpo del mundo, y dijo que sí. Y esa frase me encanta porque yo creo que todos amamos a Jesús en algún momento de nuestras vidas, pero qué tal la pachanga, ¿no? Y Katy Perry es de esas. Pero bueno, nos quedamos con la tía Carmen que acaba de reaccionar. Ana, cuéntame, ¿que ahora ya es íntima de Galilea, que se van a ir a comer hoy? Sí, mi amor, que se aman, que se adoran, dice Carmen Muñoz, que no, y se sintió como en casa. Pues está bien, qué bueno. Oye, te fue a Inés de la vida de Gali y entra Carmen allá. ¿Qué querían que dijera? ¿Qué querían que dijera? Me sentí muy incómoda y lo que mi cara reflejaba al aire era lo que estaba sintiendo. Pues no, obviamente, ¿verdad? Pero así que como en casa, es que para qué dicen eso, es así para que vean. Mira, yo estoy de acuerdo en que digan, no, pues me fui porque estaba buscando otros proyectos y por lo que tú quieras. Pero es decir, me sentí como en casa, pues mejor no digas nada, porque todos lo vimos y vimos que no estaba como en su casa. Bueno, a lo mejor a las 12 del día, que fue la hora del final del programa, ya estaba como en su casa, no lo sé. Pero al final de cuentas, en este momento es su casa laboral, ¿no? Al final de cuentas. Oye, oye, pues si se sintió como en casa, entonces es verdad que el marido no la trata bien. ¿No? No, pues no sé. Pues es que me sentí como en casa y se supone que dicen que el marido no la trata bien. Muy diplomática, es una frase ya de cajón. Cuando tú llegas a una nueva empresa, pues obviamente tienes que ser muy cortés, tienes que ser muy cordial, ¿no? Y tienes que salir a declarar ese tipo de cosas. Es un speech que ya llevas como armado, por favor. Pues sí, es un speech armado. Speech ridículo, punto. Speech ridículo. No, no creo que es ridículo. ¿Por qué? No, no creo. Pues porque es ridículo, o sea, para qué decir. Ay, pues ¿cómo no es ridículo, Juan? Es que de verdad, Juanito, tú me sorprendes con tu capacidad de quedar bien con la gente. O sea, no, porque. No, es por quedar bien. Esto nada más diciéndote como, como. Como lo percibo, ¿no? Si es ridículo, hermano. Sería tonto si lo, si lo hiciera de otra manera. Bueno, el speech es tonto. Eso sí me gusta. El speech es muy tonto. Oye, bien lo que te estoy diciendo. Ay, me trataron como en casa. Si Carmen hubiera dicho otra cosa, sería tonto por parte de ella, porque está llegando a un lugar nuevo. Y obviamente en este momento tiene que quedar. Muy bien. Es como la política, tienes que comer la popó, punto. Pues no se puede poner tampoco el Sansón con las patadas, Gabo. O sea, tampoco se puede poner, se puede poner muy, tampoco se puede poner muy flamenca, ¿no? Por decirlo así, porque pues quieras o no, sí llega un programa en donde pues las reinas son Galilea y Andrea. Y aparte en una televisora en donde las reinas son Galilea y Andrea. Entonces, obviamente la presentan en el programa, este es el armatutino de ese canal, en donde ahora ya pertenece a las filas de Televisa. Y pues obviamente no puede ponerse muy flamenca, pues va a tener que bajar un poco la cabeza. Me voy de forma espectacular, de primera mano, ¿no? ¿Cómo te sentís? Ay, pues me sentí como en casa, por supuesto. No voy a decir, ay, no, me sentí súper incómodo y no me encantó. O sea, obviamente no, ¿verdad? Imagínate. Ay, yo sí lo diría. Hubiera estado increíble esa declaración. Me sentí pésimo. O sea, mal, no saben, Galilea me trató mal. Como Maguicha. Maguicha, fuera de las cámaras, ha dicho que no y la trataron mal. Que un día Andrea Legarreta le dijo, quítate ese vestuario que tienes el mismo vestuario que yo. Pero quítatelo, muchacha. Bueno, pero lo ha dicho cuando estuvo fuera de Televisa. Tres doritos después, tres doritos después, la invitan al programa especial de los no sé cuántos años de hoy. Ay, Andrea, te amo. Ay, Gali, te amo. No sean hipócritas. Digan las cosas en la cara y punto. O sea, ese tipo de gente apesta. Ese tipo de gente que quiere quedar bien con uno y con otro. Pero cuando estás detrás, ahí sí te tiro. Digo y digo, ay, no, me humillaron. Tuvo que entrar mi marido a rescatarme al foro de Televisa. No, chula. No, sean, 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 sean. Es lo que yo digo, ¿no? Digo, tal vez por eso me ha costado kilómetro y medio. Yo también, pero también creo que uno tiene que ser muy congruente, Joel. O sea, tú no puedes andar en el caso, por ejemplo, de María Luisa, hablando mal de Andrea Legarreta con la prensa porque habla mal. Esa es la realidad. Pero cuando está al lado de ellas, ay, te amo, Gali, eres lo máximo. Ay, Andrea, guau, qué rico hueles. Por Dios, brother, por Dios. No, no, no comparto, no comparto contigo. Entonces, ¿a ti te gusta ser hipócrita? Porque si no te gusta ser hipócrita. Me gustan las formas, Gabo. Me gustan las formas. A ver, ¿cómo? Creo que entiendo bien, entiendo bien cómo funciona la industria. Entiendo bien cómo funciona la industria y especialmente la de la televisión. Eso es lo que entiendo. No es por hipocresía. Simplemente porque hay cosas que se ven muy correctas en la tele y hay otras que se ven muy incorrectas ante los productores. Y muy incómodas. Ante los ejecutivos. Exacto. Y ante los que tienen el poder en el cuadro, Gabo, básicamente. No, y porque aparte no hay que hacer incómodo el cuadro, ¿no? Claro. O sea, eso es. Esa gente que no coopera y que te hace incómodo el cuadro con tal de meterte el pie. Yo lo he vivido en un programa, me pasó que me invitaron. Y las conductoras no me pasaban la bolita cuando me tocaba. Entonces, compartir con ellas era muy complicado. Y eso te mete los pies. O sea, es horrible. Yo no entiendo por qué se ponen tan coagulosas o tan coagulosos algunos conductores o conductoras porque tienes una visita, ¿no? Son muy celosos de su cuadro. Me ha tocado también padecerlo. Y es incómodo. Y el público, por supuesto, que siempre se da cuenta, ¿no? Sí. Pero al final, bueno, uno no es quien queda mal, ¿no? En realidad. Tienes que ser muy astuto para salir del paso. Pero se puede, por supuesto. Yo lo único que he aprendido a lo largo de estos 11 años que llamo como reportero, que a mí sí me cae mala gente hipócrita. Y quizás por eso me ha costado tres veces más, tres doritos más, esforzarme y tres doritos más y controlarme y trabajar en la diplomacia. En la diplomacia, más o menos en la hipocresía, claro. Porque así hay personas que yo les choco y que los he ido a entrevistar teniendo en la cabeza de que voy representando un medio. Pero fuera del micrófono es otra cosa, ¿sabes? O sea, pero bueno, cada quien se maneja como quiere manejarse la vida. Oigan, yo les quiero platicar que... Ay, pues es que el COVID está muy fuerte en las empresas, hermano. Tremendo, en todas partes. Fuerte, muy fuerte en todos los programas. Creo que hay gente contagiada, desafortunadamente. Creo que hoy les platico que me vinieron a hacer una prueba. Me vinieron a hacer una prueba porque estuve el sábado trabajando y alguien con quien yo estuve salió positivo, ¿no? Con quien yo estuve el sábado justamente trabajando. Y obviamente me alerté, me preocupé y dije, no manches, afortunadamente hoy vinieron, me hicieron la prueba. Salí negativo, gracias a Dios. Pero sí creo que nos está faltando esto de que si sabes que tú tienes, hacerlo público para que la gente que estuvo contigo... Yo me enteré... Ojo, yo no me enteré por esta persona, ¿eh? Me enteré por otra persona. De que con la persona que convivía el sábado estaba enferma. Y la persona en redes sociales muestra como si no estuviera enferma. ¿Sí me explico? Entonces sí creo que hay que ser un poco empático. Si te da vergüenza en tus redes sociales, mínimo por WhatsApp. Oye, bro, acabo de salir positivo. No estaría mal que te hicieras una prueba. Claro. Si no tienes ningún síntoma. Pero sí les puedo decir que ahorita los contagios están muy fuertes en la televisión. En la televisión están muy fuertes. Como al principio. Como al principio de la pandemia. Sí. Creo que la gente ya no tiene tanto miedo en esta parte de contagiarte. Porque ves que, gracias a Dios, ya muchos tenemos las dos vacunas. Algunos ya están en la tercera. Algunos señores ya grandecitos. Algunos, pero te da un poco más de decir, bueno, si me da, me va a dar como menos agresivo. Pero sí les puedo decir que me enteré que de diferentes producciones, de todos los programas, mínimo hay uno, dos, tres, cuatro casos. Mínimo. Pero sí, sí está este foco afectando un poco a la industria del entretenimiento porque, pues, hay gente que, insisto, de la nada le ha llegado y gente que de su casa no sale, ¿no? Gente que sale a trabajar y, pues, desafortunadamente es a lo que nos exponemos todos los días cuando solemos a la calle a trabajar. A trabajar, exacto. No, yo que voy a todos los canales, las medidas de protección, digamos, contra el COVID están, pues, severas porque la situación no está para menos, ¿no? Entonces, en Sale el Sol, de hecho, hay una sección especial como que nos tienen segmentados por lo mismo del COVID y ahí no te puedes quitar el cubrebocas hasta que estés en tres, dos, uno, al aire, literal. Literal, literal. Bárbara Torres, que es la que está encargada, es como jefa de piso, de productora de piso, por decirlo así. Ella, con ella convivimos mucho y ella nos da bastantes especificaciones de... Bárbara Torres, excelsa. Exacto. La misma, sí. ¿Es productriz? Sí, es productora de... Ya lleva varios meses, ¿verdad? Sí, no, varios años. Ha salido de pronto porque tiene algunos proyectos que hacer, pero yo recuerdo que la vi el año, bueno, el año pasado y el año antepasado. No, pues yo no sabía eso, ¿verdad? Para que veas. Vámonos a un corte en lo que Gabo se reacomoda. Vámonos a un corte y regresamos. Yo estoy aquí reacomodado. Es Fórmula Espectacular. Y literalmente son la una. Oigan, ya se va a acabar el programa, equipo. Ya casi el programa. Sí, estamos en nuestra última media hora. Sí. En nuestra última media hora de información. Oye, Juan, ¿no te han mandado rating? Sí, por supuesto. Ayer los comentamos aquí un poquito, ¿no? Entonces, bueno, te comento rapidísimo. Mi fortuna es a Marte y si nos dejan, básicamente las producciones que están a la cabeza en la programación general. Llevan, pues, varias semanas así, ¿eh? ¿Y con cuántos puntos, Joel? O sea, ¿con cuántos encendidos? Cuatro millones en el caso de Mi fortuna es a Marte. Cuatro punto dos millones. En el caso de si nos dejan, cuatro millones. Ahí se van. Y, bueno, pues, el prime time de las estrellas a todo lo que da, ¿eh? Hoy, por cierto, le recuerdo a todo el público, como lo comentamos el martes, ¿no? Pues hoy, finalmente, la producción de Nicandro Díaz va a despedir con un video, pues, muy emotivo a Carmelita. Van a incluir, por los avances que vimos ayer en el final del capítulo, van a incluir la voz en off de Carmen, ¿sí? Hablando, pues, como Karen Salinas y, pues, de alguna manera despidiéndose, ¿no? Va a ser un momento, me parece, que muy emotivo en la televisión, hombre. Claro que sí. Yo creo que la gente que ama y amó a Carmen Salinas en vida y le dio mucho amor, evidentemente va a estar pegada a su televisión. Y eso, uno de ellos va a ser tu jueguito, ¿eh? Por supuesto. Estoy 100% seguro. Por supuesto. Que, además, ha sido muy, muy, pues, hasta dramático, porque en los últimos días, pues, hemos visto escenas, no sé, por ejemplo, del personaje de Carmelita con sus nietos, ¿no? De alguna manera, no sé si, pues, ir despidiéndose y luego, creo que en el capítulo del miércoles, otra escena hablando del testamento, de sus bienes, arreglándolo todo. Porque, por supuesto, ella, pues, presiente que se va a morir, ¿no? Entonces, este, está poquito a poco acomodando todo. Y es muy fuerte, Nalu, exactamente. O sea, la asociación entre la novela y la vida real. Sí, sí, es, 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 arrollador. Porque ves a una Carmen como planeando su despedida, ¿no? Qué, qué, qué fuerte que lo hiciera dentro de una novela, ¿no? O sea, aparte, qué impresión, porque, pues, Carmen, de verdad, que se fue trabajando. Sí, sí, hasta el último día, tal cual. Pues, yo, la verdad, no, no he escuchado, este, tanto sobre que iban a despedir a Carmelita. Me está sorprendiendo lo que acabas de decir, Juelito, pero, ¿sabes qué? Siento que Carmelita, pues, va a quedar siempre en el recuerdo de todos sus proyectos. Tú nos platicabas hace unos días que en Unicable están ahorita repitiendo una historia en la que ya participó. En el canal telenovelas, canal telenovelas. En el canal, perdón, sí, en el canal telenovelas, tienes toda la razón. ¿Y sabes cómo le está yendo a esa novela? Pues, no, realmente no tengo todavía números de, de cómo ha reaccionado la gente, ¿no? Seguramente en algunos días más. Yo creo que al final muy bien, porque estás hablando de Victoria Rufo, que Victoria siempre tiene a un público muy fiel, que la respalda, ¿no? Y que además, les adelanto, este no va a ser el único producto que el canal telenovelas programe de Victoria Rufo este año. Ya tienen ahí otra historia programada que yo creo que estrenarán en la segunda mitad del año. Y, pues, bueno, Victoria de alguna manera siempre es garantía, ¿no? Para todo el público telenovelero y para todos los canales, perdón, especializados en la industria. Claro, ojalá que les vaya muy bien, me daría mucho gusto. Rafa, ¿con qué nos vamos contigo? Bueno, lo que quería yo comentarles, estoy leyendo una nota donde alguien dice que la fortuna de Jenny Rivera podría alcanzar hoy día los 300 millones de dólares, lo cual me parece desproporcionado. Lo comentábamos el otro día, Gabo, que las ventas de sus productos y de sus tiendas han venido a la baja. En todos los Estados Unidos están cerrando centros comerciales por la sola razón de que la gente está comprando más en línea. Y me parece desproporcionado. Yo creo que todo esto de Jenny Rivera no pasa de ser algo chismoso, mucho argüende de la familia Rivera, que es realmente de lo que está viviendo o de lo que está apareciendo más, pero eso no es lucrativo. Yo no creo de ninguna manera que la fortuna de Jenny Rivera llegue a sumar 300 millones de dólares. No sé ustedes qué opinen. Al momento de su muerte, en 2013, a principios, se había hecho un cálculo y aproximadamente ella había dejado un legado monetario de 400 millones de pesos, ¿no? Porque hicieron la suma de las propiedades de los bienes inmuebles, de las marcas, de las empresas, de las regalías por ventas de discos y aproximadamente sumaba eso. Pero obviamente en ocho años o nueve años, pues ha habido demasiados egresos, muchas perlas, me parece, muchos lanzamientos que han fracasado de la propia marca y evidentemente lo que antes era una fortuna de 400 millones de pesos, yo creo que hoy en día debe estar, si acaso, por la mitad, Rafa. No, pero en este pésimo cálculo que hacen, hablan de 300 millones, pero de dólares. No, 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 para nada. Si nos ponemos a ver que la fortuna estimada de Vicente Fernández, decían que alcanzaba los 25 millones de dólares ahora que falleció, lo cual a mí me parece también un error, muchísimo más. Te digo, Jenny Rivera era muy importante, tenía su nicho, etcétera, pero de ninguna manera, o sea, Jenny Rivera no sigue encabezando los top de las listas de música de ninguna plataforma, de vez en cuando a lo mejor por alguna razón lo hace, pero tampoco hay productos que vayas al súper o que vayas en las tiendas o en línea que se te ocurra comprar. Entonces, yo creo que a veces se habla con mucha responsabilidad, ¿no, Joel? Totalmente. A la hora de hablar de números me parece que cada quien tiene los suyos, ¿no? Y hace sus propios cálculos. Y coincido contigo, yo creo que la marca Jenny Rivera, desafortunadamente, está perdiendo cada vez más vigencia. Y si no fuera por los escándalos de la familia, pues no sé dónde estaría en este momento el propio nombre de Jenny Rivera, ¿no? Digo, dejó un legado en la música, por supuesto que tiene sus probablemente cuatro millones de escuchas en Spotify por mes, pero ya cuando lo traduces en números, en cantidades monetarias, pues resulta que no es una cosa tan significativa, ¿no? No, claro que no. Pues es que Jenny de veras ya se fue. Yo siento que de repente también es más de lo que hablamos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si vieron todas las declaraciones de chiquis, ahora el tío Lupillo diciendo y apoyando a la chiquis y a su otra sobrina. Siento que es... no sé. A mí en lo personal ya está... creo que me está pasando el efecto Ninel Conde, ¿no? De que me da esta flojera ya hablar de los Rivera. No sé ustedes, pero siento que es por escándalo, dineros, problemas, dineros, problemas, dineros, problemas, dineros, problemas. Es toda la vida de los Rivera, ¿eh? Nunca está nominado un Grammy. Bueno, la chiquis estuvo nominada hace poco, ¿no? Extrañamente, pero sí estuvo nominada. Y la verdad es que sí me gustó su tema. Y me gustó su tema, les confieso, ¿eh? Ay, Dios, bueno. Está bien cada quien sus gustos, pero... Ay, hermano, si a ti te encanta escuchar a los Temerindios, por Dios, por Dios. Fíjate que no me encanta, pero sí me sé muchas de sus canciones, tengo que confesar. Ay, a mí me encantan, a mí me encantan los Temerindios, soy súper fan de ellos, la verdad. ¿Se acuerdan cuando... bueno, es que ellos fueron unos... unos... Pero no le digas Temerindios, para empezar, no les digas Temerindios, por favor. Los Temerarios, porque... Están hablando de los Temerarios, ¿verdad? Sí, claro. Sí, hermano. De los hermanos Ángel Alba. De los... Pero a Gustavo Ángel y a Lujo Ángel. Y ahorita Gabo racista. Sí, exacto, ahorita Gabo racista. Lichel al Gabo racista. Sí, claro. Ahorita van a decir que no hay respeto, que te dejan hacer lo que tú quieras. No, sí hay respeto, por supuesto que les respetamos. Claro, para los Temerarios. Oye, los Temerarios que tienen una carrera temeraria en Estados Unidos, la verdad, la verdad, en Estados Unidos son una bomba. Que fíjate, yo no sé si a nadie se le ha ocurrido, pero si yo fuera Ocesa, ya habría juntado a Bronco y a los Temerarios para un tour por México y creo que sería muy exitoso. ¿No crees que mejor a los Bukis y a los Temerarios, Juelito? Yo creo que los Bukis están para ir solos. Yo creo que ellos están para ir solitos. Puedes llenar N cantidad de lugares. Bueno, es que sí, porque con el Bukis mayor, híjole. Ese es un dios aclamado en el público, lo aman. Yo también lo adoro, ¿eh? Pero el Bukis es carísimo, muy caro. Claro. Marco Antonio Solís conoce perfectamente lo que vale, ¿no? Al final. Sí. Pero lo que siempre decimos, tiene un gran corazón porque él no tenía necesidad de volver a invitar a sus compañeros, los Bukis, que no les había ido bien realmente en sus carreras, como le ha ido a él. Y sin embargo, volvió a unirlos, ¿no? Compañero. A mí me pareció un gran acierto esa gira que hicieron en los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de echarme todo su documental que estuvieron subiendo capítulos por capítulos para hacer una nota especial en Venga a la Alegría. Y me sorprendía la humildad porque, de hecho, de él fue la iniciativa de hacer este reencuentro y de jalar a todos los que formaron parte en su momento de los Bukis, ¿no? Pero bueno, creo que ya nos agarró el tiempo y vámonos a una pausa y regresamos más a Fórmula Espectacular. Oigan, equipo, pues esta canción, no sé ustedes, pero a mí me recuerdan muchas. Esto lo pediste tú, mi Gabo. Me encanta. La verdad es que los acostas me encantan. Se me hacen buenísimos. Y sobre todo que, pues, quieras o no, es un grupo que en aquella época de, ¿qué será? De los dos miles, más o menos, ¿no? Noventas, ¿no? De hecho, son de los noventas. Bueno, yo los conocí como los dos miles. Bueno, como en el noventa y tantos, ¿no? Noventa y cinco, noventa y ocho. Esta novela, creo que es, esta canción, perdón, se llama Voy a pintar un corazón. Tuvieron otros éxitos. Voy a pintar un corazón. Por ejemplo, una novela, me acuerdo mucho. Que soy yo. Y era lo que se movía en toda la república. Yo me acuerdo que trabajaba en el mercadito de mi pueblo. Yo trabajaba en el mercadito de mi pueblo y una amiga que se llama Carmen ponía esta música a todo volumen para que todo el mercado pasara a la bonetería donde yo trabajaba ahí acomodando ropa. Este, y de verdad que, ay, no sé, me hiciste acordar una tapota. Hasta la prensa en los mercados se sigue escuchando, ¿eh? Todavía. Sí, a mí me encantan los acostas, ¿eh? Me encantan. Algún día voy a ir a un, ahora sí como dicen en mi pueblo, a un luz y sonido de los acostas. Algún día, algún día. Pero bueno, ya en la recta final, este fin de semana, pues, no hay eventos. La realidad es que la información de espectáculos sigue estando un poco fría, un poco vacía. Sé que ayer llegó Gabriel Irina Baeva de vacaciones, platicaron con los medios de comunicación, siguen asegurando que este 2022 se nos casan, cosa que, pues, yo creo que la tía Rosalba ya haya dicho que ya no quiere hablar del tema, pero seguramente la vamos a estar buscando y molestando con este tipo de comentarios. ¿Qué más? Ah, ya hay teatro, ya se está reactivando el teatro, ya están las carteleras, está la obra de Itati Cantoral, conocer el teatro. Es el último fin de semana de Itati, por cierto. ¿A poco? Sí, porque se va a Chile a hacer una serie y regresa el 24 de marzo, mientras se va a quedar Kika Eta. Muy buena esa obra, ¿eh? La que hizo, bueno, la que está haciendo con la hija de Pablo Perroni y de Eric Rubio. Me hubiera encantado ir, pero pues la pandemia no me dejó, ¿qué quieres? Ay, a ti nomás no te deja cuando te conviene en algo, Joelito, porque luego, cuando te marca el galán, ahí se te olvida la pandemia. No, de veras que no, no me voy a poner a discutir el tema aquí a esas alturas, pero de veras que no, no es así. Tengo muy controladas mis salidas. Pues como está la cosa ahorita, ya no hay de otra más que cuidarse muchísimo. Oye, tenemos también comentarios del público. ¿Qué dicen, Ana? ¿Qué dicen? Que estaban diciendo que Rapa dijo el miércoles que Sergio Mayer Mori era tipo alpachino y que yo estoy diciendo que era un pedacito de cartón. No, yo nunca dije que fuera. Ah, sí es cierto. Pero lo comparaste con alpachino. Yo dije que tiene personalidad, que a mí sí me gustó su trabajo, digo, al que opina que no, pues es muy su punto de vista, pero me parece que lo hace bien, que cumple bien. Dije que es hijo de una mujer bellísima como Bárbara Moy, el papá que debe ser muy galán, no lo sé. Y es un tipo con personalidad, yo creo que Sergio Mayer Mori ha evolucionado positivamente. Y lo que sí dije es que me gusta más su trabajo como actor que el de su papá, es lo que yo dije. No dije que sea el papá chino. No, pero tienes toda la razón. Sí es mejor su trabajo que el de su papá. Ahí sacó más Ben Artística de la mamá. Y luego aquí, aquí le echan a Gabo, que pues, que tú también que le echabas a Chisme no like y que ahora resulta que son los mejores porque trabajan en Azteca. Pues así debe ser, hermano, así debe de ser. Así debemos de ser. Ahora resulta, Gabo Cuevas. Oye, y al rato yo trabajando con Mahuichay, Mahuich, eres lo máximo del mundo. Eres la, ahora sí que la. No, 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 no. ¿Cómo le decíamos? Es que la Lugal de hermano. Ah, la Lugal de. La Oprah, la Oprah. La Oprah, la Oprah. La Oprah. Mahuichay, tú eres la Oprah de México. Eres malo, Gabo, eres malo. Oye, ¿Roberto Carlos va a estar con Multimedios? ¿Alguien sabe? No sé. Pero. Creo que sí, eh. Trae algo ahí con Multimedios TV. Roberto Carlos. Pues estaría bien. Estaría bien porque es bien talentoso, pero después de la más draga, agarró a Adeptos, eh, mi Roberto Carlos. Sí, sí. Ay, me cae muy bien porque es bien chambeador el chavo, eh, siempre. Hace muchos años, cuando, cuando Carlos Rivera iba a la cabina de Fórmula Espectacular, o sea, hace, uh, ocho años. Hace muchos años, él iba de conductor invitado, ¿se acuerdan que los viernes, bueno, no se acuerda porque Juanito no estaba todavía con nosotros, pero teníamos esta onda de que cada viernes iba un conductor invitado. Y estaba bien padre, y a Roberto le encantaba ir, a Nashla también, estaban como con mucha actitud. Y Roberto lo hace, lo hace y lo ha hecho siempre muy bien. Es un niño con muchas, con muchas ganas de salir adelante. Me encanta lo que comparte en sus redes sociales. Sé que ya está planeando su boda, justamente con este diseñador con el que vive y con quien, bueno, tiene una relación de hace muchos años. Si no mal recuerdo, es Curi, su apellido, si no mal recuerdo. Pero, este, pues, se lo merece. A donde vaya ese cuate va a brillar porque tiene, tiene tablas, tiene conocimiento, y tiene ángel para hacer las cosas bien. Ya sé, la verdad yo sí lo extraño en matutino, o sea, Roberto Carlos. Yo supe que estaba en conversaciones con la tía Andrea, la tía Andrea, este, que la adoro a mi, a mi maestra de FITB, y hoy productriz de hoy, porque aparte de todas mis historias de Instagram, hermana, ¿eh? Todas, de las primeras en pasar lista. Y supe que estaba en conversaciones con él para proponerle una sección, pero en cuestión de los, de los eritos, pues, como que no hubo un buen acuerdo. Y dijo, Roberto, no, pues, mejor me espero. Mejor me espero, a ver si me llaman para la casa de los famosos. Ups, ya lo dije. ¡Ay, qué bárbaro! Se me salió. Se me salió. Yo no quería decirlo, pero bueno, ya se me salió esa información. Pero ahí a poco sí lo van a conversar para la casa de los famosos. Perdona, Juelito, no te escuché lo último. ¿Que a poco sí ha sido tomado en cuenta en esa lista tan ambiciosa que nos diste nombres como Marjorie, como Erika Buenfil? Si van a tomar en cuenta el nombre de Roberto. A ver. Ahora sí les voy a decir el nombre fuerte, fuerte, fuerte. Uy. De muy buena fuente C. Sí, muy fuerte. Esta sí entra, gana. A ver, ¿quién creen? A ver. Si entra hoy, y hoy es la casa de los famosos, si entra, ¿quién gana? ¿Quién se imagina? ¿Quién es la que da más rating del medio al espectáculo? Ninel. No, Ninel y a nadie le gusta a la gente. Checa nada más las views que generan sus reportajes. No, fría, fría. A ver, otra opción. ¿Joaquín Muñoz? Ay, Joaquín Muñoz, no te metas con mi tío. Pero este es de mi planeta, hermano. Levanta el evento. ¿Quién levantó el evento en el aeropuerto y las mostró? Niurka Marcos. Niurka Marcos está a dos de final ya para irse a grabar la Casa de los Famosos a Santa Fe en el mes de marzo. Es Niurka Marcos la gran muestra. Oye, o sea que esa producción va a estar con los ceros a todo lo que da, ¿no? El presupuesto de todo el 2022, supongo. Porque con los nombres que nos has dado. ¿Tú te imaginas? No, no, no. Y aparte la Niurka que le ha tirado a Marjorie, que le diga, tú eres asta, mujer. Bueno, yo creo que si entra a Niurka, Marjorie no va, definitivamente. Yo no iría. Estaría de nervios. Ay, estaría buenísima la novela con ellas. Sí, pero yo no iría. Yo no iría si va a Niurka porque, o sea, si yo fuera Marjorie. Porque ya sé que me va. No hay necesidad. Sí, que me va a tunir. Y ya sabes que va a ganarte. Porque a Niurka, perdón, pero a Niurka México la ama. México y Estados Unidos la ama. Niurka es una mujer muy querida. Es un personaje que a los medios nos da mucho rating, mucho contenido. Y que, pues, es muy viral. Ella es muy auténtica. Pero yo creo que si la pueden a competir, por ejemplo, con Erika o en Phil, creo que ahí se dan un quien vive, ¿eh? Ahí estaría bueno el duelo. Porque también Erika trae a su propio público. Perdón. Sí, Erika es muy querida ahorita en TikTok, pero la madre Niurka es la madre. Ahora la madre Niurka. Ahora, ¿de cuándo acá la madre Niurka? Ya es mi madre, ya. Yo soy de mamá Niurka. Instituto Niurka, ¿quieres aprender a hablar bien? Instituto Niurka, que por cierto, hablando del Instituto Niurka, no sé si checaron las declaraciones tan nefastas de Galamontes, pero nefastas. Resulta que va la tía Bárbara de Regil a un programa de Ventaneando. Le preguntan los conductores sobre Galamontes y la diferencia que tuvieron. Bárbara da su punto de vista. Ahora, horas después, esta niña, que yo no sé quién la asesora, pero quién la asesora, me queda claro que es su peor enemigo. De entrada dijo que Ventaneando era un programa que ya nadie veía. Dos, dijo que era un programa que ya nadie veía, Ventaneando. Dos, le tiró a Bárbara de Regil. Esta niña le hace falta, pero una clase de humildad bien y que se centre sus ideas, porque ni gracia tuvo para imitar a Niurka, porque según al estilo Niurka... La estás atacando porque Bárbara de Regil es tu amiguita que hay bien. Me dolió más, me dolió más que atacar a la tía Chapoy. Te lo soy honesto. Vámonos. Pero bueno, ya se acabó el programa, chicos. Nos vemos. Gracias por todo, Ana, Joel, Rafa, Inge. Adiós, buen fin. Bye, adiós. Un abrazo. Bye, chao, bye. Nos vemos el lunes. Bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Grupo Fórmula.